En el marco de las tareas de prevención que se vienen realizando, ordenado por la Jefatura de Policía, hoy nos encontramos en el acceso a la localidad de La Leonesa, donde un procedimiento en forma conjunta realizado por personal de la comisaría local, juntamente con personal de drogas peligrosas, ha logrado dar con un importante secuestro de estupefacientes. Estos estupefacientes venían, por así decirlo, maquillados dentro de un lavarropas, en una camioneta que se dedica a la actividad del flete, y el personal, en base a la actuación, especialmente del CAN, de la gente de drogas peligrosas, llamado Balton, pudo lograr determinar que en el interior de este electrodoméstico se encontraba esta importante cantidad de estupefacientes que en estos momentos están siendo secuestrados por el personal. Consiste en 48 ladrillos, comúnmente denominados, y arrojan un pesaje aproximado de 35 kilogramos de estupefacientes. Además del secuestro de la sustancia ilegal, también se ha procedido al secuestro de una camioneta, dinero en efectivo, y se ha logrado la detención de una persona mayor de edad. Interviene el juzgado federal a cargo de la doctora Zunilda Nirenperger, y vuelvo a reiterar, esto es en el marco de las tareas que ha diagramado la Jefatura de Policía a cargo del comisario general Ariel Acuña. Nuestra presencia en este lugar obedece a demostrar a nuestro personal el acompañamiento que hay desde la Jefatura y transmitirles las felicitaciones tanto de nuestro Jefe de Policía como de la Ministra de Seguridad que momentos antes hemos estado reunidos y que ha tomado conocimiento cabal de todo lo que aquí se ha llevado a cabo.